La Bomba Castellano que rico baila usted Que rico y que bueno y que sabroso Castellano bailaba usted Bailando la pita como el mundo Miraba por los pies Que bailaba tan rápido que los tiempos que te ven Oh y Aguana que rico apla usted Baila usted Baila usted Coya Juan a que rico a tocar usted Y el bombón maletero que generosos lleró a tocar usted De rico y que bueno y sabroso lo dos caba usted Ay, aguaje, que bueno, tócate Oye, aguaje, toca el chamón como él Ay, aguaje, que bueno, tócate 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 Ven y morir, te abandona, tenía usted Ven y morir, te abandona, tenía usted Esta banda tan gigante la tenía Ven y morir, te abandona, tenía usted Decía que había desaparecido Y aquí aún se lo ve Ven y morir, te abandona, tenía usted Correndo por ritmo y que sabroso cantaba Ven y morir, te abandona, tenía usted Ven y morir, te abandona, tenía usted Tu voz de 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 ¡Gracias! ¡Gracias!